...tira Cantor, uy, ¿a quién lo rajó? ¡Uy! ¡No! Bueno. Es repudiable lo del señor Carranza. No, el Puma no puede reaccionar así. No se le puede pegar a los jueces. Es una pena porque no puede tener este tipo de reacciones. El partido está bueno. Este torneo es una fiesta. Es una fiesta. Es un espectáculo. Es una fiesta familiar. La gente viene a divertirse. La gente viene a ver otro lunes. Y no se puede permitir esto, Ramón. Yo me quedo con la frase suya. Sea quien sea. Los lunes son un día diferente de que está la Superliga de las Espresas. De quien venga, Ramón. Así es. Sea Portal, sea Carranza, sea Cantor, sea Gómez. No hay ningún tipo de justificación para ese acto. Vamos a ver qué es lo que sucede. La Pumita, así no va. A ver, Franco. Tú nos estarás informando. A ver. Los de la U reclamaron que fue foul. Sí, sí. El árbitro no cobró. El Pumas se metió a la cancha a hacer un reclamo al árbitro. Obviamente un reclamo con palabras que no se pueden volver a repetir. El árbitro voltea, le saca la roja y el Pumas reacciona. Lo agrede. Y ya se desvirtió todo. Vamos a ver finalmente qué es lo que decían los árbitros.